¡Al hola mis furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Eden's Reach. Oh yes, oh yes, oh 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 yes. En el capítulo anterior, nuestro querido protagonista, Gabito, fue jalado por Ellie. Antes de eso, nos dimos cuenta de que Benji no es tan malo como parece. Y por algún motivo le recordamos a alguien que solía apreciar bastante. Porque decía que se sentía mal porque nuestro corazón tan inocente y puro tenía que meterse en situaciones como esta. Después sí fuimos jalados por Ellie, donde nos hizo un examen médico. Donde Gabito tuvo que exhibir su pobre cuerpecito y sentirse avergonzado. Pero solamente era para que fuera para el examen médico. Así que da igual que se puede. Ahora veamos que es lo que sucederá aquí y ahora. Porque estaban hablando un poquito. Y veamos aquellos roles que vinieron de Benji, ¿cierto? Eli los mira y empieza a ponerse sonrojada. Sí, sí, ¿por qué preguntas? No lo sé, de alguna manera se siente raro que él haga eso. Él no dijo que eso no es lo que... Ahora sí, él dijo que él no quería asociarte a sí mismo contigo para nada. Él tiene una postura de... Y un profundo suspiro de escapa de su respiración, supongo. Que fui demasiado directo. Un poquito tal vez, Gabito, como que no se te da bien esto de ser un poco discreto. Lo siento. No, eso se no es cierto. Él no es como que quiera algo conmigo. Ella... A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Se molesta en el... Tú estás molesta por ello, ¿no es así? Ella asiente... Hacia mí antes de que se gire a su escritorio. Así que giro mi silla cerca de la suya y hago contacto de ojo. Así que él y Benji tienen este odio. Aunque bueno, eso se notaba incluso. No es como que... No es como que el odio y la distancia me moleste, pero... ¿Hay razones del por qué? Ella me mira hacia mí y rápidamente se recompone a sí misma. No tiene nada que ver... No tienes que preocuparte sobre ello, por supuesto. Esa es solamente la manera en la que siempre has ido. Bueno, me da intriga saber qué es lo que pasó entre estos dos. Doy un golpe con mi... Con mis dientes en plan... Y levanto mis cejas hacia ella. ¿Tú sabes por qué? Ella sacó de su cabeza y gentilmente tocó su hombro. Nuestros ojos están... Tenían una reunión por ahora. O sea, reunión en plan ahí. En plan de... Es... Un misterio para mí. Todo lo que sé es que solamente... Me escol... Only scolts. No quiero decir que me escolto porque a lo mejor no es eso. Vale. Él solamente me frunza el ceño y me trata como si yo fuera un gran problema para él. Algunas veces incluso respirar parece que lo ofende. Uf. 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 Qué dolor. ¿Has intentado preguntarle sobre ello? ¿Ah? Bueno, la única manera de encontrar la respuesta hacia el misterio es preguntárselo tú misma. Si él no puede darte una respuesta, entonces él está odiéndote a ti sin ninguna razón lógica. Y él debería ser confrontado con ese hecho. Si él lo hiciera, tú podrías saber que él está equivocado. Que es lo que está mal. Y al menos tú podrías ver si los problemas están contigo o con él. ¿Eso es cierto? Ellie me mira con aquellos ojos tan abiertos. ¿Ella nunca realmente consideró actualmente confrontar a Benji? Supongo que eso tiene sentido. Ella no... No parecía que... Ella no se ve como que quiera que... Que estar en el camino de nadie justo ahora. Aún así, ese podría ser su más grande enemigo. ¡Maldita sea Ellie! ¡Ármate de valor! ¡Y confronta al mapache! Yo no sé cómo se... No sé si pueda hacerlo. Gabito, él no me va a dejar... Él no se deja ver en la luz del día. Cuando se trata de socializar. Pongo el rostro de... Me pongo así el rostro de Ellie y ella... Shift... Stephens... Wea. Stephens... Y ella... Se levanta cuando lo hago. Se endurece cuando lo hago. Eso es exactamente por lo que tú tienes que confrontarle. No conozco a Benji tan bien como tú. Pero si puedo... Puedo decirte que... Él no... Él no empujará más allá de dos veces o algo así. ¿Qué, qué? Si él te... Empuja... Empuja... Si no pushes es empujar... Pues sí. Si él te empuja y tú te caes... Y tú te dejas caer... Ese es el final de la línea. Sí. Básicamente. Así que... Venga Ellie. Ármate de valor, maldita sea. Confronta a ese mapache que... Que aunque no parece tan mal tipo... Gabito aún tiene... La oreja mocha. Y eso es por algo. Pero la gente que... Que... La gente que son los que empujan... Ellos este... Permanecen en el... Que son empujados. Están en el suelo. Y ellos... Ellos deberían de... Atrapar su atención... Sin importar nada. Gabito. No sé si... No sé si esto será... Ella sigue en duda. Puedo entender eso. Pero nada va a suceder si ella... Nada va a suceder o... O cambiará. Si ella permanece de esta manera... Al menos... Ella debería considerarlo. A ver... Sí, pero... Uff... Cuando juega así... También cuesta bastante. A ver... Sé que le estoy diciendo... Venga Ellie. Enfréntate. Pero también está al otro lado... Que es complicado. Venga Gabito. ¡Piensa! ¡Piensa! Una vez... Una vez... Una vez me dijo... Me dijo algo... Eh... Que... Siempre estará... Atorado... Conmigo... Desde... Que siempre se quedó conmigo... Desde... Aquel punto en mi vida... ¿Qué qué? Arrepentirte en silencio... Es el sentimiento más horrible de todos. Mejor dejarlo salir todo... Que mantener este... La botella... Que mantenerlo... Encapsulado dentro. Pues sí. No se equivoca. Siempre es mejor este... Que las cosas este... Las liberes. Cuesta. Pero es mejor liberar las cosas... Que mantenerlas encapsuladas. ¿Es eso? Ellie piensa por un momento... Y ella... Mira... A los alrededores... Eh... Ok. Claramente debatiéndose algo. Después de unos cuantos minutos de silencio... Ella mira hacia a mí. Creo que... Pensaré sobre ello. Pero no puedo ignorar... Todo el trabajo y... Clúter. Y el desorden... Tengo... Que tengo en mi laboratorio. Entonces déjame ayudarte. La manera... De esa manera... Tú podrás concentrarte en pensar. Gabito... ¿Por qué te importa demasiado? Oh... Bueno... Pienso por un momento... Esto ha sido mayormente... Solo mis sentimientos... Este... Sobrellevando mi juicio. Pero... Estoy realmente... Tan profundo... En ello... Para como para regresar... Para retirarme. Exacto. Gabito... Quiere ayudar a la gente. Y te va a ayudar Ellie. De hecho ya me encuentro... Encontrando... Encontrándome... Con este... Misterio... Estos misterios de este grupo. Y toda la situación... Que está sucediendo. Y si tuviera otra persona... Que me ayudara a resolver... Estos misterios... Eh... Sería mejor tomarlo. Creo que es una cosa personal... Si tú lo dices... Entonces no voy a... I want pre... ¿Qué es pre? Palanca... Mmm... Palanca... Esa es mi... Mi palabra... Favorita... Ah... Si tú lo dices... Entonces... No me entrometeré... Si tú no quieres decirlo... Ellie toma una... Ay... Basket... Eh... Cesta... Llena con... Frascos de química... Y otros líquidos... Y... Lo dirige hacia mi... Ah... Ah... Primero... Necesito que estos sean... Recol... Recolocados en la enfermería... Te diré lo que tienes que hacer... En siguiente lugar... Después de eso... Entendido... Entusionalmente... Eh... Yo con entusión... Me tomo la cesta... Y comienzo a... A marchar... Hacia la enfermería... Te... 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 Cuidado... No los... Este... Eh... Salpiques... Oh... Cielos... Creo que le vamos a dar más problemas que ayudarle... Ahora creamos una explosión y todos morimos... Tarde ese día... Ok... ¿Qué pasa? Eso debería ser la última cosa... Que se necesito hacer este... Alrededor de aquí... Ahora... Tomemos un bien... Eh... Merecido descanso... Yo... Cuidadosamente... Coloco... La última... Cesta... Vacía... Bajo la... Eh... Bajo el mostrador de Alice... Y... Me tiro hacia el... Sofá de Lounge... ¡Eso fue un gran trabajo! ¿Quién podría saber que ella tenía demasiadas... Cestas? Si... Básquet... Básquet... Eras esta... ¿Verdad? Pequeña Loli... Me ignoró... Saco este... 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 Un largo... De... Exhalo... Exhalo... A ver... Inhalar... Exhalar... Exhalo... Eh... Bastante... Y lentamente... Me pongo... En tal forma suave... Lo juro... Solo podría tomar... Una siesta aquí... En plan... Bueno... Gabito hizo un buen trabajo... ¿Qué es lo que importa? Ayudo... Y es lo importante... Ah... Esto es donde... Eso es... No es como si de repente hubiera... Alguna especie de... Find... Find... Creo que era finta... Pero no quiero... No quiero... No... Eh... Algún pequeño... Golpecito... Sabes... Este... Toqueteo... Viniendo... Delante de mí... Estoy intentando... Pero es que... ¿Qué es esto? ¿Qué clase de... Pinche... Hay yolt... Y ni siquiera hace escribir... Yolt... Lo cual es triste... Ah... Siquiera que significa... Whiplash... What? Me sacudo... Eh... Según esto... Hay yolt... Significa... Me sacudo... Y según... Whiplash... Es latigazo... Y entonces un latigazo... Y entonces un latigazo... Viene de un... Lo siento... Es de un movimiento repentino... Causando un imbalance... De la circulación de la sangre... Golpeándome tan... Bastante duro... Después de ello... Ah... Habito... No... Te mueres... Tomo un momento... Para esperar que mi visión... Regrese a la normalidad... Pero tan pronto como lo hace... Veo a Oswald... Dirigiéndose hacia la... Puerta... Y una sonrisa... Está plasmada en su rostro... No... Habito se muere... Eso le pasa por... Pinche... Moverse rápido... Oswald... Salto del sofá... Para... Encontrarme con él... Y él parece como que... Y él me... Y él me mira con tal... Sonrisa... Realmente no sé qué es lo que... Le mantienen tan buen humor... Pero... Eh... No voy a... No voy a dejar que la curiosidad... Este... Le haga la pregunta... Él está aquí ahora... Y eso me hace sentir un poco más seguro... A... Gabeto y su crush... ¿Qué lo dirías? Así que... ¿Cómo fue el entrenamiento, Gabito? Benny no te lo hizo pasar difícil, ¿o sí? A-a-a... Entrenamiento... Bueno... Eso fue... Desrepentidamente... Una larga figura... Aparece detrás de Oswald... Y le empuja... Fuera de la puerta... Oswald... Eh... Chocó contra mí... Pero él se las arregló... Para detenerse a sí mismo... Ah... El issue... Eh... Entonces él inmediatamente mira hacia la figura... Por... Que resulta haber sido Max... Estamos con... Bloqueando el camino... Os... No tenías que... Empujarme de esa manera... Ah... Lo que sea... Da igual... Tú podrías este... Tú podrías olvidar de hablar hacia el cachorro... Un golpe en tu cabeza... Podría ayudarte a... Eh... Con tu memoria... Ja, 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 ja... Ah... Qué culero el Max, ¿no? Entonces Max se fue... En dirección hacia el pasillo... Desapareciendo... En... Into de Ben... Ben, 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 Ben... Ben, Ben, Ben... Ben, Ben, Ben... Ben, Ben, Ben... Desapareciendo en la curva... Yo miré hacia el Oswald... Cuestionade... Cuestionadamente... Hmm... Creo que a Max no le agrado... Y nunca le agradaré... Decirme qué... Oswald... Parpadea hacia mí por un momento... Antes de que... Antes de que la... Lleguen realización... La luz divina... Ah... Ok, no... Oh, oh, sí... Le dije a Dylan sobre tu... Situación... ¿Mi situación? Oh... Sí... Le di cuenta que tú estabas bien... Y que... Tú estabas este... Bunking with me... Bunking... Literal... Acostarse... Ah... Y que estabas acostándote conmigo... Ah... ¿Qué son esas cosas? Gabito... ¿En qué momento te acostaste con Oswald? Le doy a él una mirada sospechosa... Hmm... ¿No sería un poco... Preocupante... Desde su punto de vista? Oswald piensa por un momento... Hmm... Quizás... Él no parecía pensar aún así... Ya... Ya veo... Entonces... Dylan sabe sobre... Todo esto... Gesturo... Al... Todo alrededor de mí... Eh... En... Y... Una mirada de sorpresa... Se... Forma hacia el rostro de Oswald... Después... Eh... Por esa pregunta... Él... Ah... Ah... El pinche... Se acomoda... Su collar... Después de sacar este... Un... Un suspiro... Largo... Eh... Lleno de jairesito... No realmente... No realmente... Bueno... No para nada... Espero... O... Tengo esperanzas... Bueno... Supongo que eso tiene sentido... Oswald coloca su... Pata en mi hombro... No te preocupes, Gabito... Entre menos persona sepa sobre esto... Menos persona tendrá que ser lastimada... Por ello... Eso... No realmente... Limpia mi conciencia... O... Me mantiene tranquilo... El lobo... Suspira y... Me deja ir... O bueno... Me salta la manita... Me... Chuuu... Yo... Yo tengo un sentimiento... Que no... Tengo el sentimiento de que... Solo... Por favor... Permanece fuerte... Por nosotros... ¿Sí? Toco una respiración... Tomo una respiración profunda... Plane... Dándole a Oswald la mejor de mis sonrisas que puedo darle... Vale... Lo haré... Por el equipo... Oswald asiente... Caminando a través del pasillo hacia las habitaciones... Necesito cambiarme... Te hablaré más tarde... ¿Sí? Así entonces y él... Y entonces él se va a su habitación... Ok... Entonces... Dylan no sabe nada de lo que está sucediendo... Y más... Y sin embargo... Gabito sí... O sea... Pinche Gabito... Los privilegios de ser este... Un Gabito... Un poco después de que él desapareció de mi vista... Benji salió de... Salía del mismo pasillo... Oh Gabito... Eh... Figuraba que tú serías la primera cosa que lobo vería... Para tener este... Una mirada... Eh... Una sonrisa como esa... Plasmada en su rostro... Él camina hacia mí... En una... En una manera relajada... Mientras tú y soporta... Eh... Mientras exporta... Una... Misteriosa sonrisa... No me das confianza... Tú eres maligno... Yo lo sé... Me siento de regreso en el sofá... Y me recompongo a mí mismo... Antes de enfrentar a Benji... Hola hacia ti también Benji... ¿Qué quieres decir con una... Una sonrisa como esa? Benji... Eh... Carcajea... Cruzando sus brazos... Y entonces este... Agarrando su barbilla... Jum... Bueno... Tú eres bastante rápido para... Para... Para estudiar el terreno... Así que dudo que necesitas este... Mi impacto para... Mi... Mi aporte para llegar al veredicto... Es eso... Una segunda opinión no podría... Eh... No lastimaría... Cierto... Pero estoy interesado en las conclusiones... En una sola conclusión... Lío hacia la... Hacia... Hacia las palabras de Benji... Porque él está en lo correcto... Soy inteligente... Suficiente para saber... Cuál es el... Lo que él está insinuando... Se siente un poco... Demasiado convincente y raro... Que él esté tan feliz alrededor de mí... Y eso no me ayuda que... Sola... Que la única cosa que... Que estoy dirigiendo hacia ese chico... Ok... Entonces... Gavito sabe que... Que Oswald tal vez... Se está enamorando de él... Obviamente... Ese es el lado correcto... De acuerdo... Mantener... Eh... Post-t... Post-t era post... Eh... Era pinche post-t... Ay... Dios santo... No, no quiero esto... A ver... Eh... Te mantendré informado... Solo si pregunto por ello... Por supuesto... Ja, 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 ja... Tanto... Después de... Tanto Benji y yo... Continuamos en... En un modo divertido... Alice caminó... Caminaba junto con a... Ellie... De acuerdo... Eso hace... Eso hace cuatro de... De nosotros... ¿Dónde están los últimos dos? De regreso en sus dormitorios... Cambiándose... Deberían de estar aquí en cualquier minuto ahora... Alice asiente... Eh... Tapando a Ellie... Eh... Teniendo a Ellie por el brazo... Y el gato rápidamente caminó hacia la esquina opuesto donde estaba Benji y yo... Me pregunto si ella está... Me pregunto qué es lo que ella estará pensando... Han pasado unas cuantas horas desde que le pregunto... Le... Le pregunté a ella sobre pensar sobre ello... Eh... Ey, Benji... ¿Te importaría si... Tengo un minuto? No para nada, cariño... Ah... Solo ven conmigo... Por supuesto, por supuesto... Benji... Gira hacia mí... ¿Por qué tú mantienes... ¿Por qué tú mantendrías su compañía? La chica es este... Un desastre... Decepcionante... Oye... Culero... Miro... Tengo una mirada de molestia hacia Benji... Y asiento hacia él... Él realmente está haciendo... Él realmente tiene... Pinche mira a Ellie... No... Él realmente... Hellbent... Maldita sea que es Hellbent... 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 Hellbent es un infierno... Él está... Empeñada sobre mantener... Este... El brazo de... De Ellie... A... Apretado... Ajá... Camino hacia Ellie... Y ella claramente... Está sacudida por la presencia de Benji... Espero que eso no afecte su decisión... Ey Ellie... Estás... Eh... Lo estás haciendo... Eh... ¿Lo estás llevando bien? Ellie... Mira hacia mí... Brevemente... Antes de recomponerse a sí misma... Pero manteniendo sus manos... Este... A... Atrás... Aún así... Estoy bien... Gabito... Esa es sólo mi... Reacción de... De hogar... Hacia su presencia... ¿Qué? Eh... Force of Abid... Uff... Oh... Forzado hacia la costumbre... Ah... ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No, no... Solo... Tengo que llevar sobre ello... Entonces... Todo regresará a la normalidad... Vale... Déjame saber si tú necesitas algo... ¿Ok? Ah... Siento si ella antes de regresar... De regreso hacia el sofá... Pero ella... Suena como que ella está tratando de detenerme... ¿Gabito? ¿Sí? No... No he hecho una decisión aún... Suspiro... En tristeza o inconforme planeado... Eli... Está bien... Solo... Toma tu tiempo... No hay punto en... Ir tan rápido en algo... Eh... No tienes que ir... Corriendo en algo que es tan importante como esto... Exacto... Porque si vas corriendo... Te vas a tropezar... Y entonces te vas a hacer más daño... Y eso no es lo que queremos... Vale... Mientras yo continúo... Y trato de confortar a Eli... Matz y Oswald... Llegan de... Cambiar sus ropas... Ok... Estamos a la pandilla... Bien... El equipo entero está aquí... Sup... Oh no... Get it around... Discúlpenme si... Si a lo mejor les molesta... Bastante que... Que esté con el traductor... Pero... Reunirse alrededor... Tiempo para el equipo de... Briefing... Briefing... De robo... De infiltración... Instrucciones... ¡Ah! Yo pensaba que íbamos a... Llevamos a saltar un banco... Era otra cosa... Hmm... Benji es el primero... En tomar su asiento... Cruzando... Eh... Cruzando... Las piernas hacia ello... Los brazos... Ok... Eh... En un... Sitio cerca de... Sofá... Ok... El toma... Esa... Stool... Que no sé que es... Stool de nuevo... Ah... Como que es... Es el taburete... Cerca de la pantalla... Posicionándose a sí mismo... Eh... Posicionándose a sí mismo... Enfrente del sofá... El y por la otra mano... Toma... Otro asiento... Pero el otro estaba al final de la habitación... Hacia el lado de... Hacia un lado... Mats toma el sitio original de Ellie... Y detrás de los dos... Oswald se... Empuja el sofá hacia el centro de la habitación... Y tiene una clara vista de todo lo que Alice está presentando en la pantalla... Ok... Él lo empuja hacia ello... Supongo que... El sofá... Haga un ruido de regreso... Pero... Él no parece importarle... Él solamente... Mira hacia mí antes de... 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 De colocar el siguiente... Espacio... De ponerle el espacio cerca... Hacia él... Ok... Gracias... No lo... No lo menciones... Alice... Clara su garganta... Entonces ella... Eh... Saca su teclado... Eh... Ahora es tiempo de iniciar... Alice... Este... Pone varias... Este... Imágenes... A lo largo... De un edificio extravagante... Yo inmediatamente soy capaz de reconocer el tipo de estructura... Y figurarme... De dónde está localizado... En algún lugar del distrito del pueblo... Sobre las colinas... Ok... Es hora de tener instrucciones... Para hacer el equipo de... Pinche destrucción de un mundos... Ok... Eh... Soporteado por lo alto... Eh... Está soporteado por lo alto... Eh... Y... Tiene... Pilares... Este... Curvados... Este... Intricadamente... Por la entrada... Con un... La larga... Con un largo... Aper... Entrada de túnel... Hecha por el hombre... Solo enfrente de ello... Ahí es donde estará la... Fiesta de calidad... Que va a ser hosteada... Por las corporaciones... Sedén aquí... Aparentemente... Ellos... Solo en... Este... Tienen prácticas usuales... Para... El... No sé que sea... Bolster... Pero vamos a buscarlo... Bolster... Para reforzar el... El soporte monetario... De... Los residentes del pueblo... Si esto se mantiene en la... En el centro de comunidad del pueblo... Donde ellos estarán importando... Información... Eh... Información del banco... De la isla de Den... Hacia... Trazar a los invitados... Ok... Suena... Muy interesante esto... Suena... Misión de espías... Ok... Oswald... Oswald... Se levanta un poco... Se levanta un poco del sofá... Dispersando el... Peso... De ello... O bueno... Más bien... Oswald dirige un poco más... Este... Un poco del sofá... Si... Dispersando el peso... A través de ello... Si... Eh... Tenemos eso... Claro... Nosotros también sabemos que la información del banco... Tiene alguna posible información sobre... Los siguientes pasos... Que tomará la corporación Eden... Cierto... Como sea... Esa información... Esa... La misma información del banco... La hace extremadamente difícil de... De tener este... De tener un rango... Comandos de rango... También este... Que se están infiltrando... Hacia la... Hacia el centro de comunicaciones... Si mantenemos rastro... De los invitados... Que van a ir... En tiempo real... Podemos mantener el rastro de los invitados... Que irán en tiempo real... Gracias a los... Este... Patrols... Ok... Afortunadamente... Benji los obtuvo... Los obtenidos para nosotros... La posibilidad de que... Este... Un poquito... Farfetched... Ok... Aquí sí puedo poner... Este... La... La... De que es un poquito... Exagerado al inicio... Un contexto mío... Podría convencer... Este... A los guardias cercanos... De que... Somos el stuff... Y nos dejen pasar... Gavito... Como sea... Cambias... Eh... Cambiaría hacia eso... Después de... Proponer... Una... Mejor... Eh... Oportunidad de acción... Para... Del anterior... Dj... Gavito puede llenar... Ese rol... Instantáneamente... Ok... Yo solo tengo que ser un hermoso DJ... De acuerdo... Me parece bien el plan... Una vez que estemos dentro... Gavito... Podrá ser... Este... Nuestro... Surve... Surve... Y... 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 Podría ser nuestra... Vigilancia... Mientras que... Alice... Comanda... Fuera... Eh... Da comandos... Desde fuera... Desde fuera... Una vez que estamos dentro... Comienzo a sacudir un poco... A... Agitarme un poco... Por la realización de que tan vital... Estoy siendo... Vendido por toda esta... Cuartada... Oh... Mamá... Gabito tienes un rol muy importante... Y es que tienes que ser un... Agreito DJ... El... El equipo es para los tres... Así que... El equipamiento va a estar para los tres... Y necesitarán ser ajustados... Serán colocados antes de que la misión comience... Yo... Yo planearé... Los he planeado para varios escenarios... La misión también va a tomar lugar en un día de trabajo... Así que me aseguraré de que el bar esté seguro... Mientras ustedes chicos están... Eh... Rompiendo a través de ello... Alice asiente... Eh... Antes de girar hacia el escritorio... Y tomar ese... Nuestro pequeño dispositivo de... De un drawer... De un cajón... Ella se lo tira a Benji... Y el mapache... Lo... Lo agarra sin esfuerzo... Conecta esta... Esta memoria... Si no... O conecta esto hacia la... La información de... Del banco... Una vez que estés ahí... Y será mía toda la información... Y la mantendré segura... Hasta que regresen de regreso a la base... Ok... Uff... Un pequeño error... Nos puede costar la muerte... Eso es bastante obvio... Alice gira de nuevo hacia los paneles... Eh... Gira hacia los paneles otra vez... Cambiando las imágenes de... Diferentes partes de... Del edificio... Hacia cinco... Eh... Perfiles... Todos parecen... Todos... Todos parecen estar... Tener este... Nombres código... En lugar de... Sus nombres actuales... Además... Y tengo... Eh... También... Obtendré algunas más... He obtenido algunas malas noticias... Antes de las últimas... De los comandos de la última misión... Cuando todo se volvió oscuro... Eh... Terructus... Terru... Ructus... Que diga... Eh... El alboroto que causamos... Eh... Que causamos... Eh... Obtuvo la atención del Escuadrón Omega... Escuadrón Omega... ¿Qué es eso? Es... La fuerza de élite de Denkorps... No... Tengo pistas de cuáles sean sus identidades actuales... Solo... Sé los nombres códigos... Como sea... Una cosa está clara... Los reportes que... Tengo que decir que ellos... Reportes que tengo que decir... Es que ellos no están como... Ellos no se ven como cualquier algún... Soldado normal o mili... Fuerza militar en el planeta... Cada uno de ellos... Este... Van... Bajo sus... Leyes naturales en el mundo... Oh... No... O sea que van a venir con ropa normal... Oh... No... No se ven como... Oh... Mamá... Uh... A Gabito le van a hacer otro... Otro agujero... Pero ya no en la oreja... Uh... Gabito corre... El agarre de... De... De Alice... Este... Se vuelve duro... En su... Teclado... Por un momento... Chasqueando su lengua... Mientras ella decía... Cada... Profil... Perfil incompleto... Que ella ponía en pantalla... Ellos son todos bastante peligrosos... Y al menos uno de ellos... Podría ser bastante... Y al menos uno de ellos... Podría estar en la fiesta de calidad... De... Si... De... Caridad... También he escuchado que hay alguna especie de... Musculoso contratado ahí también... Ellos son este... Todos ellos son este... Packing head... Head creo que era calor... Eh... Embalaje de calor... O... Todos ellos son... Todos son los cabezas de... De calor... Así me gusta mejor... Jajajaja... Espero que lo que sea que suceda en la fiesta... No... No... No falle... Y cause una pelea de disparo de... O... Un conflicto de... De fuego... Oswald... Benji... Gabito... Tened cuidado... Benji... Escoff... Que es escoff... Escoff... Eh... Benji se burla mientras este... Agarra su pelaje... Es solo con... Tal... Respiración agitada... O... Si... Incapaz de... De... De quitar este... Mi preocupación... O mi inquietud... De toda la misión ahora... Hired Muscle... Bueno... Si... Entonces... Estaba... No se me lo equivocado... Un musculoso contratado... Y algunos enigmáticos super soldados... Tu tienes que estar bromeándome... Eso debería de estar bien... Solamente hay alguna... Gente... Eh... Solamente habrá algunos ricos... Eh... Si... Eh... Solo serán algunos ricos en fiesta... La información de... Del banco probablemente... Estará... Guardada... Eh... En la facilidad del centro... Y aquellos... Este... Pomposos idiotas... Ni siquiera van a... Poner este... Un pienta al lugar... Aun así... Si algo va mal... Nos encargaremos de ello... Oswald... Ah... Parecía... Eh... Oswald... Responde... Hacia lo que iba a decir Asli... Pero su mirada... Se pone en mí... Y él está tratando de... Eh... En mí... Él está tratando de... Reasumirme... O algo así... De... De tranquilizarme... Reasure en mí... De tranquilizarme... Bueno... No estaba tan lejos... Jejeje... Cierto... Vamos a hacerlo... Midnight Sun... Todos nos sentimos... Este... Con tal entusiasmo... O bueno... Sin dudas... Eli fue la primera... En pararse... Y regresar a su laboratorio... Después de... De la... De la reunión... Alice... Regresó hacia... A trabajar... Hacia los paneles... Y Max... Este... Se estiró un poco... Después de dirigirse... Hacia la esquina... Por un rato... Se va mejor descansar... Este... Temprano hoy... Seguimos teniendo... Algo de entrenamiento... Que hacer... Max... Se giró... Hacia el pasillo... Dejándome... Con Oswal y Benji... Benji... Se... Levantó... De la... De la... Starstall... Eh... Fascinado... Por los dos de nosotros... De acuerdo... Tú estás tomando esto... De mano... Tú... Eh... Tú estás hablando... Tú estarás tomando... Su... Mano... O combate de mano a mano... De entrenamiento mañana... Cierto... Levantó mi... Mi ceja... Hacia Benji... Mirando hacia Oswald... Después de eso... Combate mano a mano... Mantenerse a ti mismo... Con habilidades de... En... 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 En combate... Cercano... Es la mejor manera de mantenerte vivo... Afortunadamente... Soy... Excelentemente... Es una de las cosas que yo puedo hacer... Pero... Todo esto... Será... Poco a poco... Tus skills solamente son este... Bastante... Son tu... Tu... Carta... Eh... Salvaje... ¿Sabías? O bueno... Tu carta... Tu carta... De... Para jugar... ¿Sabes? En pocas palabras... Tenemos que aprender combate... Eh... Pinche mano a mano... Ok... Es hora de usar close combat... Gente... Es hora... Ok... No... Así que... Tú estás tratando de ver... De ver... Donde soy bueno... ¿Eso es lo que tú quieres decir? Oswald... Asiente esto... Con entusiasmo hacia mí... Lo cual... Es admiradamente... Bastante... Endering... Endering... Ah... Endering... Entrañable... Ah... Oswald... ¿Por qué confías tanto en mí? Porque según esto... Me encanta como tiene una cosa que le dice... ¿Cuánta temperatura tiene su cuerpo? 37.2... Ah... De repente... Alguna especie de... Son... Todo el teléfono viene de Benji... El mapache está sorprendido también... Debe ser rey... Esperadme... Necesito responder esto... Benji toma la llamada... Dejándome a Oswald a mí... Solo... Para hablar un poco más... Oswald me miraba a mí... Tan gentilmente... Su mirada tan... Eh... Era tan intrusiva... Y él... Este... Acariciado... Me daba palmaditas en la espalda... Eh... Completamente... Eh... Atrapando mi atención... En... Su... Eh... En su amabilidad... Venga Gabito... Vamos a hablar en ese camino... Eh... Por el camino... Pero bueno... Yo creo que hasta aquí dejaremos... Este capítulo de Eden Ridge... Mamma mía... Ok... Entonces ya tenemos... Eh... Propósito para la misión gente... Es hora de que la pandilla se una... Y entonces... Este... Destruyamos el mundo que no... Infiltrarnos... Y... Ver que coño está sucediendo... En la corporación Eden... Ya saben... Si este video fue de su agrado... Pueden apoyarme siempre con un bonito like... Comentario... Suscribirse... Si es que les ha parecido bueno... Obviamente... Si quieren... En la descripción... Tienen cositas... Por si les interesa ir a comprobarlas... Eh... También... Este... Pueden compartir este video con sus amigos... Para que la familia de Furrus... Se crecian cada vez más... Y seamos mucho más furros en el futuro... O si o si... Mucho más furros... Obviamente... Si quieren... Y sin más que decir... Se despide aquí... Su querido compañero... Derje... Y os veré... Para un próximo video... Adiós mis furros... Sanchonara... Bye bye...